Ponemos el papel de manteca en la fuente y ponemos el papel. Muy bien, ahora vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Los huevos. Los huevos. Muy bien, bueno, a ver. Y mami los tenga. Primero. Solo. Un huevo, ponelo. Ponelo. Ponelo, vamos a hacer en tiempo real un pionono. Un huevo. Mami, yo lo rompo. Mami, yo lo quería romper. Dale, pon el segundo huevo en el bowl. Un huevo. Acá. Ya. El último lo rompes vos. ¿El último? Sí. Dale, el otro. Vamos a usar cinco huevos. Cinco. Perfecto. Y el último que lo va a romper solo. A ver. Ay, 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 ay. Listo, 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 listo. ¡Buen! Bueno, muy bien. Adentro. Perfecto. Y los mezclamos. Y ahora, bajamos la batidora. Yo bajo. Esperá, esperá. Despacito. Bajá. 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 Bajamos la batidora. Y? Y... Encendemos muy rápido. Encendemos. ¿Listo? Muy rápido. Bueno. Ya está. Ay, no va tan rápido. Nada. Ahí está bien. Bueno. De a poco le vamos a echar cinco de azúcar en lluvia. Una. Un poquito más. Oye, dos. Casi. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Ponle una más porque pusiste poquita en una. Un poquito más. Ahí está. Cinco. Listo. Ya está. Suficiente. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Dejar. Batimos. Batimos todo. A ver cómo nos queda. ¿Cómo tiene que quedar, Zoe? Muy bien. Muy perfecto. Tiene que quedar... ¿De qué color? Blanco. Blanco. Yo, mientras vos estás batiendo esto, voy a prender el horno. Porque ya tenemos el molde. ¿Va cambiando de color? No. ¡Qué olor! Bueno, se ha prendido el horno a máximo. Se pone blanco. No, falta un poco. A ver. Dejalo solo. Bueno, lo dejo solo. Sin la mano. Sin la mano. Después vamos a hacer pancitos. ¿Qué más vamos a hacer? Budín. Miren el color. Muy bien. ¿Qué color nos quedó? Clarito. Más clarito. Bueno, ahora levantá las patitas. Perfecto. Que hay un montón de gotas. Bueno. Ahora, apretá este botón de acá arriba, así yo puedo sacar esto. Muy bien. Listo. Cuidado. A lavar. Y ahora vamos a seguir con qué? Con el batido. Bueno, entonces, ¿estás lista? Sí. Bueno, estás perfecta. Bueno, listo. Ahí va, ¿eh? Tiramos también. En forma de lluvia. Como nos quede. Una. La segunda. Dos. La tercera. Tres. Despacio, despacio para que no se baje el batido. Un poco más. Y la última. Nosotros usamos harina leudante. Pero con harina común se puede hacer igual. Muy bien. Hay que hacer así. ¿Cómo te enseñé yo? Hacer así. Yo, yo, yo. Bueno. Yo, 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 yo. Bueno, dale. Que no quede harina, ¿ves? Porque si, si, si nos queda harina, no. ¿Ves? Que ahí está la harina que se mezcle bien con el huevo y con, ahí está. Levantalo. Así. Deberías hacer así. Y así. Cuando vos me digas que ya está todo listo, yo hago la verificación. Y lo pasamos a la placa que ya la tenemos lista. El horno ya está prendido. Ya está. Ya está. A ver, préstame un minuto. Vamos a verificar. Dame. Que no haya quedado nada abajo. Muy bien. Qué fenomenal te salió. Fenomenal. Fenomenal. Y no lo pusiste lanzando. Ahora, eso. Vamos a... No, 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 no. ¿Por qué? Esperá. Porque si no acá no llegás. Vos estás con la sillita ahí, ¿ves? Cinco huevos. Cinco cucharadas de azúcar. Cinco de... ¿De qué más? ¿Qué más le pusimos? ¿Te acordás? Huevos. Harina. Harina. Y azúcar. Perfecto. Y huevos. Se puede en harina, en mantecar también el... Mami, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. No, mamá lo va a hacer porque tengo miedo que te caiga si se nos caiga la fuente. Solo por eso. Yo sé que vos lo podés hacer. ¿Vos qué decís? ¿Cuánto tiempo en el horno? ¿Horno fuerte? ¿Unos? Minutos. Minutos. Tipo... Mirá, ahí quedó una harinita. Bueno, ya está. Lo mezclamos así. Unos cuantos minutos. ¿Diez? Minutos. Que no se dore arriba porque si no, abajo... Ya está, mini. Ya está, mini. Manos limpias. Ponemos en el horno. Yo me voy a lavar también. También. Siempre hay que lavarse las manos. Y al horno. Horno fuerte. Y esperamos 10 minutos. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.